y continuamos aquí en tu café con deroling en estos momentos nos encontramos con una hermosa mujer la señorita o señora alejandra campos sí hola hola cómo estás y también con nosotros está el doctor dean cuál es el apellido de él yo voy a tratar de aprendérmelo cuéntame un poquito estás trabajando en jackson natural healing center y está este centro ayuda a las personas a bajar de peso pero lo que es muy interesante es que ustedes buscan la raíz del problema para conseguir una solución sí claro cómo hacen esto claro el nuestro nuestra clínica está basada en la medicina funcional y es muy diferente a la medicina a la que estamos acostumbradas la medicina a la cual estamos acostumbradas está basada en síntomas son tú vas al doctor cuál es tu síntoma aquí está una pastilla lo que nosotros hacemos es diferente nosotros estamos enfocado en el porqué porque tienes dolor de cabeza porque no puedes bajar peso porque te sientes cansada con depresión y entonces por allí empezamos hacemos estudios de laboratorio muchos cuestionarios donde evaluamos el nivel de estrés la dieta el trabajo cómo está tu alrededor el apoyo que recibes eso es una como una vista total de de cada individual y cada persona es diferente el tratamiento es diferente la manera en que buscamos la solución es diferente para cada persona es una medicina alternativa donde naturalmente buscan el resultados sí entonces evalúa cada paciente sí y si una persona viene y te dice no solamente van a buscar a personas que están con alto peso ustedes puede quienes pueden llegar al centro de ustedes cualquiera alguien que tal vez este no se siente bien se siente con depresión sin energía que mucha gente ahorita está sufriendo de baja energía gente que está muy estresada gente que sufre de problemas con la tiroides con alta presión está bien hablamos un poquito sobre el doctor y la experiencia que él tiene si el doctor es funcionó me dicen práctico certificado en la medicina funcional y también es quiropráctico tiene ocho años de experto de la pérdida de peso y también con servicios que no prácticos si yo llego y quiero bajar 10 libras lo primero que ustedes me van a hacer es un cuestionario si me van a enviar a hacer unos laboratorios para saber la causa la razón la raíz por la cual estoy sobre peso muchas personas gastan muchísimo dinero y toman pastillas o hacen ejercicios o unas dietas muy rígidas y como no buscaron realmente la raíz del problema al paso de los meses vuelven a aumentar de peso y la diferencia con ustedes es que ustedes van a buscar primero la causa si la razón van a buscar la raíz de ese problema para ver si es emocional me gustó un vídeo que vi en las redes sociales que tú hiciste donde estabas hablando de la alimentación emocional como la gente tiene ese mal hábito de comer y basado en las emociones y cuando está triste cuando está estresado ansioso nervioso por algo y ahí también cuando está feliz uno cuando celebra que la comida que esto que la que frito que 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 fiesta y y siempre como que buscamos a la comida para darnos un alivio un que nos alivie del estrés que nos como que nos levante el ánimo y mucha gente hace eso y a veces ni lo ni lo estamos consciente de eso son nosotros este lo que hacemos este damos apoyo profesional y también te ayudamos a despertar un poco la conciencia para que pienses en cuáles son tus hábitos y qué es la razón por la cual ha llegado a subir cincuenta cien libras de más para que si alguien quiere comunicarse contigo como lo puede hacer pueden llamarnos al teléfono 904-258-0800 o también en nuestro web site que es jacksonville natural healing center dot com y también estamos por facebook y instagram en jacksonville natural healing center es muy importante que se comuniquen porque como mencionó anteriormente cada evaluación es individual si tú tienes un problema donde sientes que quizás tienes diferentes causas para bajar de peso y no lo has podido lograr pues qué mejor que llegar a este centro donde te van a hacer una evaluación individual a ti y van a buscar la raíz del problema para que entonces pueda ser exitoso ese tratamiento y no como quizás muchos anteriores donde estás constantemente bajando y subiendo en cuenta me el doctor habla un poco de español quiere conversar algo con nosotros would you like to talk something speak some sure yes the what we're trying to do with jacksonville healing center is basically everyone's stuck in treating symptoms and really we don't have a health care system we have a sick care system so we're trying to take people that are sick of that system and not getting better and make them healthier through lifestyle changes traduce un poco eso Alejandra sí que muchos están acostumbrados al sistema que tenemos ahora que es un sistema de enfermos y en vez de un sistema de salud y queremos con educación y apoyo ayudar a la gente que busque esta salud y no tratar solamente las enfermedades sino hacerlo llegar a un estado un nivel más saludable claro cuando tu mente está bien tu cuerpo reacciona claro entonces trabajamos muchas veces con el cuerpo tratando de que nos veamos mejor pero si por dentro no nos sentimos mejor eso no se va a poder reflejar o se refleja quizás temporariamente ya no eso tiene mucho que ver el estado de tu mente cuáles son tus pensamientos como si estás constantemente pensando negativo o si eres positivo que si se puede que se puede lograr entonces tu tu mente se pone como en zinc coordina con el cuerpo pero si tu mente está en un lugar mal entonces tú vas a continuar en las mismas eso también ayudamos con eso por medio de meditación y pláticas y apoyo mucho apoyo brindamos apoyo por medio de facebook tenemos una página aparte privada para nuestros clientes que allí brindamos mucho apoyo y educación la palabra clave son tratamientos naturales que van a funcionar y a largo plazo no es nada corto donde nos veamos en un momento sentirnos bien y si no trabajamos desde adentro no lo podemos reflejar por toda la vida desde afuera para más información se pueden comunicar con alejandra campos trabaja con el doctor ustedes son los propietarios de la clínica si la información también va a aparecer en pantalla así que los invito a que busquen más información en las redes sociales alejandra campos al doctor que lo conocieron un poco ya aquí en tu café con deroling gracias gracias a ti gracias por tenernos gracias ya continuamos con tu café con deroling